Hola, buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Sofía Celis. A continuación dibujaremos un porj. Las figuras base que utilizaremos serán dos círculos, uno grande para el cuerpo completo y uno más pequeño en la parte superior para la cabeza. Estos dos círculos podemos hacerlos ya sea con un compás o a pulso. El círculo más pequeño debe entrar ligeramente en el círculo más grande, no debe entrar más de la cuarta parte del círculo más pequeño. Uniremos ambos lados de los círculos con dos líneas diagonales, dándole así una forma parecida a la de un huevo. Haremos una línea recta en la base de nuestro huevo, procurando que el espacio que está entre nuestra línea y la base del círculo sea muy pequeña. Seguiremos añadiendo unas líneas curvas, una que sale desde la línea que pusimos en la parte de abajo de nuestro círculo y que sube de manera que quede paralela a la que habíamos hecho para unir los dos círculos. Y de la misma manera haremos del otro lado. La parte final de esta línea que queda paralela con la anterior que ya habíamos dibujado, más o menos debe quedar un poco más arriba de la mitad, procurando que no pase más allá de un cuarto de nuestro círculo. Le daremos forma a las alas haciendo una línea curva que nace desde la parte superior del círculo y termina en la parte inferior, solo que la ampliaremos un poco más de la mitad del círculo hacia abajo. Dejando así un espacio similar entre las dos líneas, es decir, la primera línea que ya habíamos hecho, que es la línea que es curva y termina paralela a la anterior, y la que acabamos de hacer. Añadiremos una línea entre las dos anteriores que va desde la parte superior de la línea paralela hasta un poco antes de que termine la del exterior, abriéndola muy ligeramente para que se vea en pico la parte superior. En la parte de abajo agregaremos algunos piquitos para simular el plumaje. Dibujaremos las patitas haciendo una u al revés en el centro de la línea recta que habíamos hecho en la parte de abajo. Después pondremos dos líneas curvas, una de cada lado, más o menos, donde empieza la curva de los lados de este círculo. Luego haremos otras dos onditas con forma de U, entre la línea curva y un lado de la U, y así del otro lado también. Procuremos que no queden muy separadas de la línea recta, pero tampoco totalmente junta a esta. Para hacer la boca y la nariz, comenzaremos haciendo una línea parecida a una letra V invertida, pero redondeada. Más o menos lo ubicaremos en el centro del círculo superior. Luego alargaremos cada uno de los lados de esta línea, casi para llegar al círculo que está en la parte de abajo. Añadiremos ahora una pequeñita línea curva que va en el centro de esta letra V invertida. Trazaremos y rellenaremos dos pequeños óvalos inclinados sobre esta V, logrando así los orificios de la nariz. Y sobre de estos haremos otra línea curva, siguiendo más o menos la forma de la de abajo, para así terminarla. Haremos los ojos haciendo dos óvalos inclinados, uno de cada lado de nuestro círculo, en la parte superior. Más o menos hay que ubicarlo a la mitad de la mitad de cada uno de nuestros lados. Hay que pegarlos a los lados, solo de la parte superior de cada uno de los óvalos. Y hay que tratar que no se pase de la mitad de manera horizontal, que sería hacia la parte inferior. Es muy importante que hagamos grandes los ojos, ya que es una parte importante de la personalidad de este personaje. Ahora remarcaremos solo la mitad más larga del óvalo. Hay que marcar más la que está hacia afuera de los círculos. Dándole así una forma ligeramente puntiaguda en la parte más delgada de los óvalos. Después añadiremos un poco de brillo en los ojos. Yo les sugiero que ubiquemos este brillo en la parte superior, en la inferior y en la central. Yo por ejemplo trazaré un par de líneas que parecen una luna muy estirada y muy flaca. Las cuales siguen la forma del ojo. Es decir, haciendo la curvatura en el mismo sentido de este. Poniendo una completa en cada parte superior dentro del ojo. Y media en la parte inferior, simulando que se asoma la mitad. Y en el centro pondré un círculo irregular de cada uno de los ojos. Agregaremos un pequeño contorno a cada uno de los ojos. Este va desde la base hasta la mitad de uno de los lados de estos. Hay que procurar que esta línea quede muy junta a la otra que es el contorno del ojo. Ahora pasaremos a añadir algunas manchas del porjo. Empezando por la superior que va en la cabeza. Esta mancha tiene forma en el centro de la letra U, solo que sus lados están mucho más abiertos. Después pondremos unas manchas en las mejillas. Para estas nos guiaremos con la línea curveada de la nariz. Imaginando que le damos seguimiento a la línea de la nariz hacia abajo, dándole una curva hacia arriba. Solo que esta solo la vamos a marcar desde la altura más o menos donde está la mitad del ojo. Y subiremos la curvatura también hasta arriba donde empieza la base del ojo. Luego de esta misma línea que acabamos de hacer, sacaremos otra curva pero que va hacia abajo. Esta se va a unir con las alas. Agregaremos algunas pequeñas líneas para marcar la base de las mejillas. Estas líneas las vamos a hacer de una manera curveada. Y también agregaremos una línea más para marcar la barbilla. Pasemos ahora a remarcar con un plumón de punta fina las líneas principales. No olvidemos rellenar con plumón los ojos del porjo, dejando en blanco los brillos que le habíamos puesto. Después borraremos todas las líneas base que habíamos hecho en un principio con lápiz. Hasta aquí ya tendríamos la forma básica de nuestro porjo. Si es de nuestro agrado podemos dejarlo hasta aquí. O podemos añadir algunos detalles más que les mostraré a continuación. Empezaremos por poner algunas sombras. Estas pueden ser directamente con el plumón o si prefieren con lápiz. Yo al hacerlas directamente con el plumón haré algunas líneas muy juntas para darle el efecto sombreado. La sombra que hace en el suelo hay que tratar de darle una forma ovalada. Tratemos que el largo de este óvalo no pase más allá de las alas. Y de la misma manera el ancho no hay que hacerlo muy amplio. Hay que procurar que el ancho de este óvalo llegue más o menos hasta la parte de atrás donde empiezan más o menos las patitas. Luego le daremos un poco de relieve marcando la barbilla con una línea curva y también la base de las mejillas con unas cuantas líneas curvas más. Remarquemos ligeramente cada uno de los piquitos de la pata. Pondremos un poco de sombra bajo las alas, remarcando un poquito más de la mitad de la línea interna del ala. Después marcaremos algo de textura en el porjo. Para esto pondremos algunos conjuntos de líneas muy pegadas como habíamos puesto en la base de este. Solo que es muy importante fijarse en la forma de estas líneas, imaginando la forma que tendría. En la mancha de la parte superior de la cabeza, por ejemplo, las plumas irían en una posición hacia abajo. Entonces las dibujaríamos con esta forma y de una forma curviada también. En las alas de igual manera van hacia abajo con su respectiva curvatura que sigue la forma del ala. En el estómago también agregaremos algunas cuantas con su respectiva curvatura tomando en cuenta la forma del estómago. Marcaré con un círculo las áreas que yo les recomiendo que deben concentrar más líneas. Agregaremos un poquito de sombra también en las patitas, poniendo líneas muy juntas entre el cuerpo y la unión de la patita. Finalmente le agregaremos un poco de sombra al labio remarcándolo un poquito. Y listo, hemos terminado nuestro porjo. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. Si te ha gustado, regálame un like. Nos vemos en el próximo dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!